Te adoramos, Jesús, gloria a Dios. Sí, Señor. Yo me voy a decir que donde se encuentra. Aleluya. Alabado Dios. Ábalo conmigo. Gloria a Dios. Alabanza, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vive, alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Que me entueve. Gloria a Dios. Te adoramos. Gloria al Señor, aleluya. Él vive. Suelta, la suelta. La alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Día la palabra, digo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo Jesús, alabanza. Gloria a Dios. Vive. No retorno hasta la pasilla. Aleluya. La palabra de Dios no retorno hasta la pasilla. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mateo 25. 14. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria al que vive. Alabanza. Aleluya. Alaz. Gloria. Gloria. Alabanza. Aleluya. A cada uno de nosotros se nos dio un talento. Yo no sé si usted se acuerda en su infancia, si alguien de la familia o amistades o cualquier vecino le diría a su mamá o a su papá, ¿qué talento tiene ese muchacho? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué talento tiene ese muchacho? Quiere decir que antes de que nosotros viniéramos a los caminos de Dios y que conociéramos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya nos había dado un talento. Amén. 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 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aleluya. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. A la base. Asimismo, el que había recibido dos talentos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. A la base. ¿Qué fue lo que hizo? Lo escondió. Lo escondió. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos cielos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido cinco, también trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Acuérdese de esta palabra. Porque en aquel día Dios le dirá, bien, buen, siervo y fiel, entra en los caminos del Señor. Todo no es dinero. Todo no es dinero. Hay algo mejor que el dinero y más grande que el dinero y más válido que el dinero. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Aleluya. Buen, siervo y fiel. Aleluya. Te adoramos. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y viene, y viene el obvio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, y recoge donde no esparciste. Por lo cual, tuve que ir. ¿Por qué tendría miedo? Porque él le trajo lo que él le dio. Todo el mundo no sabe negociar. Todo el mundo no sabe hacer ensaladas como las hace José. Nadie hace un patio como lo hace el pastor. Cada cual tiene su propio talento. Él recibió un talento, pero no sabía qué hacer con él. Además de esto, mire lo que hizo. Criticó a su Señor. Ahí es que está el problema. Sabía que era duro. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Esta mañana, a las cinco de la mañana, el Señor me trajo un sueño de mi vida privada. Y me llevó al mil novecientos setenta y cinco. Estaba jovencito. Estaba jovencito yo. Y me llevó a un caso bien importante. porque me mostró a mi esposa ahí acabadita de conocer tiernecita, diecinueve años. Tenemos cuarenta ya de casados. diecinueve años. Y la palabra que me dio fue esa. ¿Dónde está el talento que yo puse en tus manos? Muchas veces pensamos que es dinero. No, no es dinero. Es el talento que Dios puso en tus manos. y el talento que Dios puso en tus manos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos divorcios no hay en el mundo? Porque no han sabido apreciar el talento que Dios puso en sus manos. Aleluya, gloria a Dios. cuide su talento. Dios habla. habla. A mí me habló y a las cinco de la mañana que me lleve a 1975. Eso es una victoria para mí. ¿Ah? porque todavía yo estoy cuidando el talento que él puso en mis manos. Avanza, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y Señor. Para que lo sepa. Gloria a Dios. Te adoramos y te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es vida. Amén. Aleluya. Te adoramos. Es pura vida. Gloria a Dios. Santo es Dios. Mire si es vida. Esta mañana yo me levanté a las once. A las once. Me tiré afuera con el trimel a las doce y a las cinco todavía yo no sabía que eran las cinco. Imagínate si es vida. Porque para trabajar debajo del sol pregúntele al pastor. No a José porque José no coge sol. Al contrario. Él sale de aquel restaurante a quinientas millas para el cajo. A José. Tú que has puesto la mano en el arado. No donde tú mirar hacia atrás. Dile a Cristo somos de soldados que algún día recontestas tu verdad. Dile a Cristo sobre el cielo llano que algún día recontestas tu verdad. si tú se ha puesto la mano en el arado. No donde tú mirarás hacia atrás. Dile a Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!